Puede que estés en una barbacoa, escuchando como alguien niega la existencia de los dinosaurios, mirando al techo o recibiendo un balonazo. Si estás ahí, yo, Gonzalo Zalaya, te doy la bienvenida a la rapacalia, despacio de medios modestos, casi absurdo, y sin la temática definida, pero con una única y firme intención, que olvides tu soledad mientras escuchas las cosas que salen de mi cabeza. He preparado té fresquito y pastel de zaraurea, afuera hace un día precioso, y solo faltas tú. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Espero que hayáis tenido una buena semana. Este programa es el último de la primera temporada, programa número 11. Durante 11 semanas he estado aquí con vosotros y creo que lo hemos pasado bien. Os he hablado de muchas cosas diferentes, que era un poco la propuesta del espacio. Así que esta última rapacalia de la temporada es más que nada para hacer un pequeño repasito a los temas que hemos hablado y cuáles de aquellos os han gustado más, etc. Es cualquier cosa podéis comentar en el espacio de comentarios de YouTube o en iVoox, donde también están todas las rapacalias subidas, y en fin, daros las gracias porque durante estos 11 programas habéis comentado, habéis opinado, muchos lo habéis hecho de forma privada, pero da igual porque eso es lo importante, que habéis soltado esa pared para decirme que os gustaba y que os ha sorprendido, que no sabéis sobre tal o cual personaje. Y esa es mi mayor satisfacción, saber que durante esos ratitos he estado con vosotros, he podido compartir cosas que están ahí en mi cabeza y que me alegro mucho de poder dar salida. Normalmente, pues bueno, puedo hacerlo porque me dedico a la enseñanza, ya lo sabéis, y pues gracias a eso puedo compartir mis conocimientos. Creo que es una cuestión vocacional. He trabajado en muchas cosas, pero siempre he sentido que era profesor. Y eso, sabéis, esos profesores repipís que lo saben todo, pero sí que tienen esa forma de hablar y de ese anhelo, ¿no? De compartir lo que uno... Porque a fin de cuentas, los profesores o toda la gente que creo que se dedica a la docencia por vocación, lo hace pues con esta ilusión de aprender y de procesar esa información y de luego compartirla. También me habéis hecho, pues eso, muchos comentarios sobre cosas, ideas y temas, y eso es un punto que quiero comentaros ahora. Pero ante todo, si os vais de vacaciones, conducid con cuidado y sobre todo, pues respetad, si vais a bañanos y tal, pues recordad las señales de peligro. Que os quiero ver aquí a la vuelta de las vacaciones, ¿vale? Bien, muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, Gonzalo, ¿por qué no hablas de misterio de los Alunakis y de Atlantis y tal y cual? Vale, y la verdad es que lo voy a esconder, es un tema que siempre me ha gustado mucho y me ha fascinado y me... Y bueno, creo que es muy interesante, divertido y que... Bueno, pues es como una especie de mitología personal que, como te digo, me entretiene mucho. Pero, a nivel privado, no es algo que yo quiero... No es algo en lo que yo quiero convertir la rapacalia. Deciros, porque hay mucha, mucha gente que se dedica a este tema del misterio, de lo que llaman el misterio, ¿no? A veces en este cajón desastre del misterio, pues, entran muchas cosas. Y en algunas, pues, no me siento nada identificado y tampoco quiero que se asocie la rapacalia a ese tipo de temas. Y a este tipo de personas que las hay, que se dedican de una forma profesional y rigurosa y de una forma impecable. Y luego, pues, hay gente que hace, pues, de esta temática, pues, una forma de monetizar y de pantomima, ¿no? Es verdad que la rapacalia es, por definición, absurda, pero absurdo no tiene por qué significar falaz, ¿no? O canal de magufos, ¿no? Como hay muchos, lamentablemente. Así que no entro en el tema del misterio. Personalmente creo que es un tema apasionante. Me encanta. He leído muchísimo sobre el tema. Y he tenido la grandísima suerte de poder conocer a personas que han hecho de este tema su vida y como el gran Don Mario, o Pedro Riva, o Jordi Fortiá, que son, entre muchos, por recitar muchos más, que son gente que han trabajado de cerca con estos temas y que los ha llevado, pues, con la clinta esencia, ¿no? Por eso que, por ese respeto que he sido hacia esas personas tan profesionales, pues, no quiero dedicar mi rapacalia a estos temas. Bien, sin embargo, no quiero sonar tajante, tengo unas recomendaciones que haceros, porque yo sí que tengo mis fuentes y tengo las fuentes de las que disfruto mucho, ¿no? Y aprendo mucho. Y, bueno, os las voy a enumerar, ¿vale? Para que si estas vacaciones tenéis tiempo y os apetece, pues, os deis el gustito de conocer a estos grandísimos profesionales que os voy a enumerar ahora. Empezaré, no es un orden de calidad, es simplemente una citación, ¿vale? Empiezo por la clave 45, que es un programa de actualidad, es semanal, y que aborda temas de todo tipo. Es importante remarcar que es un... Son Geraldine, que es el que dirige el programa, que es un ciudadano norteamericano, que habla español y que con raíces españolas, pero que es naturalizado estadounidense. Y la verdad que, bueno, hace un programa estupendo, sobre todo analizando la perspectiva de Estados Unidos, qué está sucediendo ahí. Pero como al mismo tiempo también tiene la perspectiva latina, pues, es muy interesante porque compara España a Estados Unidos y también habla un poco de noticias del mundo y qué sucede, pues, en la actualidad. La verdad que es un programa estupendo y Geraldine es un grandísimo profesional. No es su verdadero nombre, es un nombre que él, pues, bueno, emplea como una especie de seudónimo y, bueno, pues, un... Porque se protege, ¿no? Porque toca temas muy interesantes, pero también, pues, bueno, quiere proteger su vida privada. Y luego le acompaña un asturiano, David Santiso, que, bueno, que es un... También, pues, perfecto acompañante para Geraldine porque hacen un tándem, pues, precioso. Trabajan muy bien los dos y tienen perspectivas a veces, pues, no antagónicas, pero complementarias. Es decir, no son los dos que opinan lo mismo. Como he escuchado en otros podcasts, que es muy aburrido, en el que los dos se dan la razón continuamente, aquí no. Hay un debate y se encargan de diferentes temas o abordar temas de diferentes perspectivas. Y la verdad que es un gran programa. Clave 45, ¿eh? Luego viene Espacio en Blanco, con Miguel Ángel Blanco. Este programa es uno de los clásicos de España. Se ha escuchado durante décadas y es un programa muy famoso. He escuchado algunos programas. La verdad que me han gustado mucho. Él hace unas muy buenas entrevistas. Y, bueno, he disfrutado de algunos de los programas que él ha tratado. No soy muy partidario del tema de los ovnis y tal. Me aburren esos temas. Pero sí que cuando toca temas de antropología, de cultura, de criptozoología y todo eso, pues a mí me gusta. Luego está La Ruta Secreta, con Francisco Ortega. En este caso es un chileno. Y, bueno, primero que deciros que el dialecto de Chile me parece precioso. Es casi mi favorito, junto con El Canario. Pero, y el catalán. Pero la verdad que es un programón. La Ruta Secreta. Lo que hace La Ruta Secreta es que toma pequeños temas, pequeñitos, los encapsula. Y, pues, él explica cosas sobre esa, con una voz de narrador que tiene Francisco Fantástica. Y entonces, pues, te mete en ese contexto. Normalmente son cosas que sucedieron en Chile. Misterios. Y luego, pues, lo relaciona también con la isla, las islas de Chiloé. Y toda la mitología chilena que es fascinante. Y de la cual, según él y sus amigos, Lovecraft se influenció mucho. Fue muy inspirado por toda esa historia de Chiloé. Esas criaturas a caballo entre lo humano y lo pez. Como Dagón o como todas esas guarrerías que salen en las historias de Lovecraft. Los profundos, etc. Normalmente pone temas musicales. Algunos son muy buenos. Y La Ruta Secreta. Habla mucho de temas de todo tipo dentro del misterio. Pero la variedad que él aborda es, bueno, increíble. Así que os lo recomiendo. Luego está Radiografía de la Conspiranoia por Cés, Fortuny y Fabré. Probablemente mi favorito. Porque es un señor que habla de una forma muy tranquila. Muy pausada. Y se toma su tiempo para decir las cosas. También intenta ser imparcial. A veces es muy difícil. Pero es muy profesional. Así que normalmente él se limita a dar información muy contrastada. Lo que él se ocupa es desbancar, desmitificar y diseccionar todas estas teorías de la conspiración absurdas. Y muchas veces, pues eso. Absurdas en el mal sentido. No en el sentido de la rapacalia, que es un absurdo divertido. Un absurdo nutritivo, podríamos decir. Estos son todas esas teorías payasas, ¿no? Que están por ahí dando la vuelta. Y que Cés Fortuny y Fabré se encargan de analizar con datos, con contraste. Así que es un cazador de falacias, en realidad. Y lo hace muy bien. No vais a encontrar en él el más mínimo asomo de apoyo a todas estas cosas que no tienen ningún sentido. Luego, pues el gran gigante de los podcasts, que es Días extraños, con Santiago Camacho. Santiago Camacho, pues bueno, empezó, ¿no? La primera vez que lo conocí fue en la televisión, ¿no? Cuando lo veía comentando con Iker y Gergiménez y participando en programas aquí y allí. Pero él, pues, empezó un podcast que, bueno, es increíble. Es un tipo que hace trabajo social, se preocupa por la gente, es muy humano. Y luego, pues, tiene una forma de abordar los temas que me gustan mucho porque es muy cercano, ¿no? Yo que sé un poco de lo que es pasear en esa soledad del invierno, con las calles vacías y tal. Y escuchar sobre el crujido de la nieve, ¿no? Día tras día. Pues Santiago Camacho ha sido un gran compañero de esos paseos. Y la verdad que todos los anteriores, anteriormente citados, han sido como unos amigos, ¿no? Que han estado hoy conmigo. Y que me han enseñado un montón de cosas. Así que, días extraños. Toca temas, variedades, para aburrir. No os vais a aburrir porque, como os digo, es un auténtico genio del bien. Y, bien, vais a disfrutar mucho. Luego, esta luz es en la oscuridad. No puedo olvidarme de Pedro Riva, que es probablemente uno de los programas más antiguos de España. En emisión. Me aventura a decir que 40 años, quizás más. Luces a la oscuridad aborda temas de todo tipo. Desde los misterios de siempre hasta, pues bueno, los códigos secretos de la Biblia. Hasta criptozoología, leyendas, folclore, meditación, muchos temas, ¿vale? Los encontraréis en todos estos podcasts que os digo en e-box. No hace falta rebuscar mucho. Y os lo recomiendo. Luego, los libros. Tenéis a Francisco González, que es el redactor de la prestigiosa revista Año Cero. Un libro que se llama Arqueología imposible. Estos son libros que yo me he leído y que me han parecido muy interesantes. Y bastante imprescindibles para hacerse una idea de todo este tema, pero al mismo tiempo con rigor. Vosotros siempre tenéis la última palabra en todo esto y vuestra decisión. Pero no son libros que intenten con ver si entre nada, sino que son libros más bien informativos. Y que no abordan, como veréis, pues voy a una cosa por otra. Arqueología imposible de la editorial Odeon. Se puede encontrar, está muy bien de precio. Y, como os dice, revela asombrosa verdad sobre Naptaplaia, el origen de la civilización egipcia. Arqueología imposible, el legado oculto de los maestros constructores. A ver, este libro pues está perfectamente ilustrado con ilustraciones a color, fotografías. El señor Francisco González se ha pateado estos sitios. Así que no está hablando de boquilla ni se inventa nada. Entonces él coge unos datos, los analiza, coge textos antiguos, los analiza, habla de todo. Así ya Marte, pues, si lo compráis o no, pues da igual, porque es un viaje. O sea, quiero decir, compráis la idea del libro, por favor, fantástico. Pero él hace un viaje, pues, desde los megalitos de las Islas Británicas hasta las pirámides de Gunung Padang. O sea, es un viaje por el mundo entero que él ha hecho y la verdad que, pues, eso, es una pasada. Francisco González tiene más libros, ¿eh? Todos muy buenos. Luego viene Juan José Revenga, un libro que se llama Civilizaciones bajo tierra, de la editorial Lucia Arnala. Este libro disfruté muchísimo durante muchos años en un tema de los intraterrestres, personas que vivían bajo la tierra y tal. No necesitan, no necesitariamente extraterrestres, pero sí que gente que vivía bajo la tierra, ¿no? Y lo que él comenta en este libro, viajes hasta los lugares más misteriosos y ocultos del planeta. Él es una de las pocas personas que ha conseguido bajar a la auténtica Cueva de los Tallos, en muchas Cuevas de los Tallos, con ese nombre. Una de ellas fue Neil Armstrong, otra de ellas, pues, fue Juan José Revenga. No se lo sabéis, pero cuando Neil Armstrong regresó de la Luna, la primera misión que hizo fue buscar apoyo económico para ir a la Cueva de los Tallos. En fin, y dijo haberse sorprendido más con lo que había encontrado ahí abajo que en la propia Luna. Así que, bueno, es no palabras de él, ¿eh? Pero, como os digo, Juan José Revenga no es un tipo que se ha inventado tampoco de todo esto. Ha sido un fotógrafo de guerra, un periodista de guerra. Ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado para la televisión española, ha recorrido el mundo entero haciendo documentales. Y, bueno, es un trabajador de campo. Es un tío que, de todo lo que habla, es porque ha estado ahí, con sus propios ojos. Pues, él nos hace un diario de viaje de todo el camino que ha recorrido a través de estos lugares bajo tierra. Ha ido, pues, a la Antártida, hasta la Cueva de los Tallos, hasta Venezuela, hasta el lago Titicaca. Ha ido a mil sitios. Y hace un diario de viaje con sus propias palabras, con sus... O sea, no tiene una persona que le ha arreglado el texto ni... No, no, está empleando su propia forma de expresarse y eso se agradece mucho. Y, bueno, se jugó la vida en aquella selva con unos burros cargando... Los indios les querían robar todo el tiempo. Bueno, los jíbaros, unos problemas terribles. Les robaron la equipación solo llevar al país. Quién, bueno, da igual porque... Pero sí que tuvieron problemas luego porque los... En fin, el libro es increíble. Y, pues, eso, es un viaje desde la Antártida hasta la África Occidental, la Isla de Pascua... Y, bueno, pues, lugares donde él ha estado. Y la Amazonía Ecuatoriana, sobre todo, donde, pues, se encuentran, pues, muchas cosas. El otro día encontraron una ciudad bajo la jungla. Hace nada, en Guatemala. O sea, que... Que hay muchas cosas por ahí todavía. Por suerte, muchos misterios, ¿no? Como os digo, es un libro que merece la pena consultar. A ver si os podéis haceros con él. Luego, José Antonio Caravaca tiene la distorsión, la teoría de la distorsión. Bueno, es la editorial Guante Blanco. Una editorial que ha publicado cosas increíbles. Es una editorial muy profesional. Ha cuidado muchísimo todos los detalles. Mucho mimo. La encuadernación es estupenda. El precio es popular. Son libros muy buenos. Mucha calidad. Y José Antonio Caravaca, pues, los que os digo. Yo siempre os digo una cosa. En todos estos libros, dice, mira, no me atrevo a comprarlo. Porque, pues, buscad en los podcasts, en iVoox, los nombres que os he dado. Francisco González, Juan José Renga, Juan Antonio Caravaca, Oscar Fábrega, que voy a mencionar ahora. Escuchad cosas que ellos tienen que deciros. Y si os animáis, pues, es lo que he hecho yo. He escuchado muchas cosas de ellos. Me han interesado. Y al final, pues, he dado el paso y he comprado el libro. Y no me arrepiento. De los cuatro libros que os voy a recomendar, no me he arrepentido. Este es un libro, un libraco, de aproximadamente... Ahora os lo digo, ¿eh? Porque... 630 páginas. La teoría de la distorsión. Es un libro exhaustivo, muy profesional. O sea, es como una enciclopedia de prácticamente todos los encuentros. No, todos los encuentros, pero de los más importantes que están documentados a nivel de ovnis, apariciones marianas, Bigfoots, hadas, fantasmas y otras extrañas criaturas. Y es lo que plantea José Antonio de Caravaca. Es una teoría explicativa. Es decir, es un... ¿Qué es todo esto? ¿Por qué los antiguos veían gnomos y ahora la gente no ve gnomos, ve aliens? ¿Por qué la gente árabe virgen es aquí, pero 20 años la gente ve a una mujer que tiene una bola, que lanza rayos y que envía un mensaje? ¿Hay algo ahí? O sea, es como una proyección mental o es alguien que está jugando con nuestro subconsciente. ¿Hay una entidad ahí que... Es decir, él no... Lo que me gusta de este libro es que él no aboga, lo que yo he entendido, vamos, es que él no aboga porque haya extraterrestres, ni apariciones marianas, ni Bigfoots, ni nada, sino que hay como una especie de sueños colectivos, lúcidos, que se producen. Es la teoría de la distorsión. Alguien crea una distorsión, no se sabe quién o qué, o si es intencional o no lo es, para que nosotros, pues, los seres humanos tengamos esas percepciones, ¿no? Pero que está relacionado con lo que la gente cree. ¿Por qué la gente se encuentra un ovni y unos marcianos están reparando su ovni con una llave inglesa? Si han viajado 10.000 años luz para llegar a la Tierra. ¿Por qué están reparando naves con llaves inglesas o hinchando ruedas con un gato? Si han cruzado el universo. ¿O por qué en los bosques aparecen hadas y no en otros sitios? O sea, partiendo de que no son reales, ¿eh? O sea, él parte de que todo esto es algo que está ahí, que durante unos segundos es real, unos minutos es real en nuestros sentidos, pero que no es real en nuestro plano, ¿no? Él planea sobre todos estos temas con el rigor de un científico, porque es un científico, y entonces él no te quiere vender nada, me gusta mucho porque él no te quiere convencer de nada. Y él mismo tampoco tiene, o sea, es un científico, está analizando, ha analizado miles de casos y ha encontrado que no hay ningún patrón. O sea, dos personas ven la misma luz, el mismo ovni, el mismo encuentro, ¿no? Y esas personas están convencidas de que han visto algo, pero no ven lo mismo. O ven lo mismo 40 personas a la vez, pero ¿por qué se produce ese hecho, no? Entonces él ha intentado encontrar todos esos puntos en común y se ha dado cuenta de que según la persona que observa ese fenómeno, se producen las condiciones u otras. Por ejemplo, si tú eres mecánico, vas a ver unos marcianitos reparando algo. Entonces si eres pastelero, vas a ver que los marcianitos están buscando comida o que entran en tu casa a buscar fresas o cosas así, absurdas, porque hay casos así. Entonces, bueno, es un libro muy interesante que documenta muchos casos que han sido ampliamente documentados también por la, incluso algunos por la policía, por el ejército y que son de uso, muchos de ellos son de uso público, son oficiales, pero nadie sabe exactamente qué ha pasado ahí y entonces él se atreve a plantear esta teoría de la distorsión. Como os digo, si algo me convence más es esto, ¿no? Que realmente no hay este tipo de cosas, pero sí que hay algo, puede ser también un tipo de polen o puede ser cualquier cosa que activa una, alguna, pues eso, la pituitaria en nuestro cerebro o lo que sea. La verdad que el libro está interesante, puedes comprar la teoría o no, pero porque eso es una teoría y las teorías, pues ya sabéis. Luego viene un libro con el que cierro el tema, Oscar Fábrega es el autor y la verdad que ha escrito muchos libros, todos ellos son muy buenos. Tiene uno de Edgar Allan Poe precioso y es un escritor, pues, divulgador, también tiene un podcast, pues es un auténtico profesional y además lo explica todo con muy buen humor, con mucho, mucho mimo, es como si tuvieras a un colega sentado en el sofá y te estuviera explicando el libro, ¿no? El lenguaje es muy coloquial, al mismo tiempo muy riguroso. Y el libro se llama Dios ha vuelto, mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas. Voy a leer la parte de atrás porque... ¿Por qué los rastafaris consideran la marihuana como una planta sagrada? ¿Quién es Shenu, el extraterrestre que según los cienciólogos visitó la Tierra hace millones de años? ¿Por qué algunos nacionalistas de color de Estados Unidos creen que son los auténticos hebreos? ¿Por qué algunos pueblos de la Melanesia veneran al príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra? ¿Quién asesinó a Malcolm X? ¿Qué relación entre el libro de Brantia, los cerales para el desayuno y los adventistas del séptimo día? Todas esas preguntas se encontrarán respuesta o no en este nuevo libro del especialista en Historia de las Religiones Oscar Fábrega, autor de Pongamos que hablo de Jesús y la Magdalena, verdades o mentiras. Y bueno, el prólogo es de Jesús Callejo también y el epílogo de José Antonio Caravaca, que es el anteriormente mencionado, pues es un grande de todo este tema. Con estos libros, cuatro librazos, cuatro joyas que a mí me han hecho volar con la imaginación y con esos viajes. Y bueno, este último, El Dios ha vuelto, es un libro de Historia de las Religiones, ¿vale? No habla de cosas raras, ni de teorías, ni de nada, sino que os va a hablar de religiones que existen, que han existido y qué planteamientos llevan a cabo y bajo qué premisas. Muy interesante. Yo creo que este libro lo tendría que cualquiera... Es un libro de cabecera para cualquiera, porque la verdad que se aprende un montón. Y bueno, yo creo que falta una segunda parte, aunque bueno, porque a mí me gustó mucho, pero simplemente deciros que son 460 páginas, ¿eh? O sea, que tampoco se queda corto. Y bien, quería cerraros con la rapacalia, la onceava rapacalia, cierre de la temporada, con una palabra sueca que es lagom. Lagom significa la media de cualquier cosa. Te puedo... Puedo estar lagom feliz, puedo jugar lagom a algo, puedo comer lagom, puedo pescar lagom... Es como la mesura, ¿no? Ya sabéis que la mesura es imposible, es un concepto abstracto, pero como han convertido la palabra lagom en algo que parece plausible de decir, es una total rapacalia, ¿no? Lagom. Bueno, este programa ha sido lagom, largo, así que espero que paséis unas buenas vacaciones, los que las podéis disfrutar ahora y si no las habéis disfrutado, pues genial, o más adelante, nosotros nos veremos pronto, en las semanas, y ya os avisaré. Y haré con la segunda temporada nuevos temas, antiguos temas que os hayan gustado, podéis... Y bueno, pues cualquier cosa. Ya sabéis que cada semana hay una cosita nueva que está ahí en la cabeza, que me brota, que me aparece, que me florece y que quiero compartir con vosotros. Y la verdad que eso me hace muy feliz. Así que... Bien. ¡Hasta pronto! La rapacalia os guía, os proteja, os entretenga, os divierta, y os aleje un ratito del auténtico absurdo de la rutina. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el tiempo de hoy, pero espero verte pronto de nuevo. Si en esas noches largas, o si mientras paseas por una playa hermosa, te apetece escucharme, aquí me encontrarás. Te guardo el sofá y no hace falta que avises, habrá pastel. Y si no te gusta, pues se lo damos al gato. La dama te guarde. ¡Gracias! Ta tu ro kto, pupurunga, buen a rum po po, bitemparoro pompo, pimpea pompo, ton pepepo, pupiparo, que con papa cara pupepo.